En esta presentación, echaremos un vistazo a los costos generales. En primer lugar, queremos echar un vistazo al proceso de sobrecarga, el proceso de registro de la sobrecarga, el proceso de asignación de sobrecarga a los trabajos. Siendo un poco más complejo que la asignación de mano de obra directa y materiales directos. Primero, vamos a establecer una tasa de gastos generales predeterminada. Hablaremos más sobre el proceso para hacerlo, pero esta tasa de sobrecarga predeterminada nos ayudará a asignar lo que hay en sobrecarga a trabajos particulares. Nos ayudará a pasar de los gastos generales a trabajos particulares. Necesitamos hacerlo al comienzo del proceso para que luego podamos usarlo para asignar la sobrecarga a los trabajos a medida que avanzamos por el periodo de tiempo actual, luego vamos a registrar la sobrecarga real, la sobrecarga real que tenemos durante el proceso. Recuerde lo que son los gastos generales reales. Va a ser el costo de cualquier cosa que no podamos aplicar a un trabajo. Entonces, cualquier cosa relacionada con el proceso de fabricación que no podamos aplicar directamente a un trabajo en materiales directos, mano de obra indirecta, cualquier cosa relacionada con el almacén, ese almacén que no podamos aplicar directamente a un trabajo, como la depreciación, como los servicios públicos en el almacén, entonces vamos a ponerlo en gastos generales. A continuación, vamos a aplicar la sobrecarga estimada a trabajos específicos. Ahora tenga en cuenta que es posible que estos dos no vayan en orden. En otras palabras, a medida que pasamos por un periodo de tiempo, vamos a incurrir en gastos generales a medida que avanzamos, lo que significa que vamos a pagar por cosas. Vamos a pagar la factura de los servicios públicos en la fábrica. Vamos a pagar a los empleados que son empleados indirectos que no podemos aplicar a un trabajo en particular a medida que avanzamos. Y también vamos a aplicar los gastos generales estimados a los trabajos a medida que avanzamos. Por lo tanto, podemos aplicar esta sobrecarga a un trabajo antes de registrar toda la sobrecarga durante un periodo de tiempo. Si estamos hablando de un mes, entonces podemos estar aplicando cierta sobrecarga al trabajo, por supuesto, antes de que se registre toda la sobrecarga, porque el mes no ha terminado, vamos a incurrir en sobrecarga durante todo el proceso. Vamos a aplicar una sobrecarga a lo largo de todo el proceso. Lo que queremos hacer es establecer la tasa de sobrecarga predeterminada para que cada vez que necesitemos aplicarla podamos hacerlo, y eso no depende necesariamente de si hemos registrado, ya sabes, la sobrecarga real, o toda ella durante un cierto periodo de tiempo. Y luego vamos a tener que ajustar la sobrecarga aplicada de más o de menos. Entonces, como veremos, la estimación, esta va a ser una estimación para que apliquemos los gastos generales a los trabajos. No va a coincidir con nuestra cantidad real y gastos generales, el costo real que tenemos, y por lo tanto tendremos una diferencia que se aplicará de menos o de más, con la que tendremos que hacer algo solo para lidiar con esa estimación al final del periodo de tiempo. Así que este va a ser el proceso por el que pasaremos. Entonces, primero, pensemos en los costos con los que lidiaremos. Y tenga en cuenta que voy a hacer esto un poco fuera de lugar, porque los costos con los que lidiamos van a registrar los costos reales van a ir juntos. Y aunque hacemos esto al principio, se va a aplicar directamente a este proceso como aplicación de los gastos generales. Así que primero voy a pensar en los costos reales, porque probablemente así es como pensaríamos en cómo pensaríamos sobre lo que sucedería en términos de una cuenta de GL, vamos a tener costos en los que se incurrirá. A continuación, tenemos que asignar esos costos a trabajos concretos. Primero pensaremos en los materiales. Ahora estamos considerando aquí los materiales indirectos. Ya hemos visto esto en una presentación anterior, pero queremos recapitularlo aquí, para que sepamos que aquí, a medida que nos enfocamos en el componente de sobrecarga, también lo vemos aquí. Cuando pensamos en los materiales, dejando la cuenta de materiales e yendo a otro lugar, algún lugar hacia la producción, una vez que comenzamos a trabajar en las cosas, pensarías que queremos aplicarlas a un trabajo en particular, y esto va a ser materiales directos, cosas que dijimos, oye queremos, ya sabes, esta madera si estamos haciendo guitarras, y queremos aplicarlo a este trabajo en particular, y es por eso. Pero si tenemos otros materiales, como guitarras indirectas, como pegamento, o algo así, que simplemente vamos a tomar el vamos a decir, oye, el almacén necesita más pegamento, así que todo el para que podamos trabajar en más guitarras, entonces vamos a poner eso en el medio del almacén, y no lo vamos a asignar. Vamos a asignarlo a todas estas guitarras no sabemos cuál, en qué trabajo va a trabajar. Así que este relato, entonces, va a ser indirecto. Así que recuerden, podríamos tener dos cuentas aquí arriba de las materias primas. Podríamos tratar de rastrearlos de manera diferente. Podríamos intentar hacer un seguimiento de los materiales directos, y luego tener otra cuenta para los indirectos. O podríamos agruparlos todos en materias primas, y luego, una vez que los eliminamos, reducimos las materias primas, como lo haremos aquí, y registramos las que no podemos asignar a un trabajo en particular. No tenemos un formulario de solicitud. Es sólo una solicitud del almacén en general, o del departamento de producción, la fábrica en general. A continuación, aplicaremos a los gastos generales. Así que se verá algo como esto, diremos que los gastos generales de la fábrica, es a lo que vamos a aplicar, y luego las materias primas van a bajar. Por lo tanto, las materias primas disminuirán, pero no estamos poniendo en trabajo en proceso, porque no sabemos qué trabajo, por lo tanto, tiene que ir a la parte superior de la fábrica. Así que se verá así. Nos estamos enfocando en esta entrada del diario, fábrica. Los gastos generales están aumentando, pasando de 0 a 550 a 550, y el otro lado está bajando las materias primas, que estaban en 147.770, y bajando de 552.147 a 20. Así que ese es este relato. Y esta cuenta, lo movimos de materias primas a trabajar en proceso, pero no sabíamos qué trabajo teníamos para moverlo primero a la fábrica. Por favor, estamos empezando a construir esta cuenta, y es por eso que estoy haciendo esto. Primero podemos ver lo que realmente hay allí, y luego lo aplicaremos. Así que vamos a decir, está bien, ahora hay 550 allí. Lo quiero, ¿dónde lo queremos? Eventualmente, queremos ponerlo ahí. Simplemente no sé cómo, porque no podemos hacer eso hasta que sepamos a qué trabajo asignarlo. Lo mismo sucedía con el trabajo directo. Ya grabamos esto, pero solo quiero grabarlo de nuevo, solo para que sepamos dónde está en términos de sobrecarga. Por lo tanto, la mano de obra directa, si aplicamos las hojas de tiempo, estas son todas las hojas de tiempo que las personas que trabajan en el almacén trabajan en la producción, la fábrica. Pero nosotros, estos, podemos aplicar a un trabajo en particular. Estas son cosas que están en la nómina que no podríamos aplicar a un trabajo en particular. Así que es como el supervisor, el salario, el mantenimiento, cualquier cosa que esté ahí que no esté funcionando en una guitarra en particular. En nuestro caso, no sabemos a qué persona qué guitarra aplicarle. Se va a aplicar a algunos de ellos, pero no sabemos cuáles. Entonces, si pudiéramos aplicarlos, esto es parte de la nómina que aplicamos aquí. Nos estamos enfocando en este rubro que no podemos aplicar, y que va a ir a los gastos generales de la fábrica, y a los salarios a pagar por crédito. Así que, de nuevo, esto es como una nómina, esto es como la entrada del diario de nómina. Ya sabes, le estamos pagando la nómina a alguien. No estamos lidiando con todos los demás, retenciones y demás. Aquí, solo vamos a decir que esto es directo, una entrada simplificada en el diario de nómina. Si vamos a acreditar los salarios a pagar. Puedes pensar en efectivo, si estuviéramos acreditando efectivo para pagarle a alguien, y estamos debitando los gastos generales de la fábrica porque trabajaron en las guitarras, trabajaron en los trabajos. Pero no sabemos cuáles. No podíamos ponerlo en el trabajo en proceso. Eso nos lleva a este punto. Ahora tenemos 1750 y se puede notar que, a medida que construimos esta cuenta de gastos generales de fábrica, no sabemos exactamente de qué se compone. Se compone de todas estas cosas diferentes. Ahora tenemos algunos materiales indirectos, y algo de mano de obra indirecta que estamos poniendo en esta cuenta. Con el tiempo, queremos que vuelva a entrar en el trabajo en proceso, pero no sabemos a qué trabajo aplicarlo, y ese va a ser nuestro problema con el que tendremos que lidiar. Luego vamos a tener todas las otras cosas, todas las otras cosas que se van a incluir en la producción de inventario que no sabemos exactamente a qué trabajo va. En otras palabras, vamos a tener materiales indirectos, mano de obra indirecta, y luego normalmente nos fijamos en todo lo demás que no va a ser parte de los materiales y la mano de obra, y eso va a incluir todo lo que tenga que ver con la fábrica. Por lo tanto, en un problema de libro, cualquier cosa que se refiera a la fábrica normalmente se irá a gastos generales, en lugar de trabajo en proceso. Y cualquier cosa involucrada en la fábrica, a diferencia de la oficina administrativa, podemos pensar que los dos edificios están separados, luego serán, se aplicarán, por supuesto, a los gastos generales de la fábrica, en lugar de ser un costo de periodo, siendo un costo que vamos a aplicar solo gastándolo típicamente. Y estos son los que realmente pueden ser un poco confusos, porque nuevamente, todas las cosas que aplicamos a los gastos generales, en este momento son cosas que a menudo pensamos como gastos. Todas las cosas de las que estamos hablando son realmente material directo cuando pensamos en materiales, especialmente cuando pensamos en salarios, a menudo pensamos en estos tipos de gastos. Pensamos en el lado del débito como gastos, por lo general, pero eso se debe realmente al principio de correspondencia, no solo a la naturaleza de los salarios o la naturaleza de la cosa. Así que en este caso, vamos a recoger cualquier cosa que vaya a estar involucrada en la fábrica. Vamos a incluirlo en el inventario, pero no a un trabajo en particular, y por lo tanto no para trabajar en proceso, sino a los gastos generales de fábrica. Entonces, si tuviéramos depreciación en la fábrica, en un equipo de fábrica, vamos a decir, está bien, depreciación, ¿cuál es normalmente la entrada del diario para la depreciación? Normalmente acreditamos el gasto de depreciación, y acreditamos la depreciación acumulada, y esta vez, sin embargo, vamos a acreditar la depreciación acumulada todavía, pero de evitar los gastos generales de fábrica. Ahora, eso probablemente me parezca muy raro. Ya sabes, cuando miramos eso por primera vez, y probablemente hemos memorizado la entrada del diario que dice que la depreciación siempre se registra como un débito a un gasto de depreciación, un crédito a la depreciación acumulaba, y eso va a registrar la disminución en el equipo de la fábrica, y el uso que hemos tenido a lo largo del tiempo. Pero, ¿por qué es así? Porque, por lo general, el gasto aquí abajo representa que consumimos algo para ayudar a generar ingresos. En ese periodo de tiempo, estamos asignando el costo del equipo a cuando lo usamos, lo consumimos. En este caso, lo usamos, pero no lo usamos para ayudar a generar ingresos. Lo usamos para hacer del inventario un activo. Por lo tanto, estamos capitalizando. Estamos trasladando el uso de ese equipo al costo del activo. Lo gastaremos cuando finalmente vendamos el inventario en forma de costo de los bienes vendidos. Así que va a mover la fábrica por encima de la cabeza. Se va a mover a materia prima. Va a pasar al trabajo en proceso, y finalmente a los productos terminados, y luego finalmente lo vamos a vender. Ahí es cuando lo tendremos. Y luego cualquier otra cosa, como el alquiler, ya sea el alquiler de la fábrica, o los servicios públicos de la fábrica, o el seguro de la fábrica, todas estas son cosas que podríamos pensar. Normalmente pensamos, ya sabes, en un gasto que tendríamos aquí, si fuera un gasto de alquiler, si fuera el alquiler del edificio de oficina, si no el de la fábrica, entonces sería un gasto. Pero aquí va a ser algo que está en el edificio, en la fábrica, y, por lo tanto, en lo alto. Así que aquí es donde los problemas con los libros a menudo forman, una especie de cuenta. En lugar de simplemente pagar algo como la factura de los servicios públicos, podrían crear una cuenta llamada por pagar, servicios públicos por pagar, solo para mostrarnos eso, solo a través de la entrada del diario que esto se ocupa de los servicios públicos. Por eso lo están haciendo. Pero en la práctica, por lo general, solo pagaríamos en efectivo. Así que, en esencia, si sumamos estos, nuestra entrada en el diario es básicamente 1,006 más los 250 más los 1,000, eso va a sumar 2,850, que es la cantidad de dinero que estamos pagando. Una vez más, probablemente pagamos con tres cheques separados aquí, pero básicamente estamos acreditando en efectivo esa cantidad y luego el débito. Normalmente pensaríamos, bueno, el débito debería ir al alquiler, pagado nuestro alquiler, gasto, servicios públicos, gasto. Y de nuevo, si fue mensual a gastos de seguro o seguro prepagado, aquí vamos a decir que no, que no estamos pagando estos para ayudar a generar ventas en el periodo actual. Esperamos que ayude a generar ventas, pero no hasta que vendamos el inventario en algún momento en el futuro. Y, por lo tanto, el débito va a ir a los gastos generales de fábrica. Así que vamos a poner esto en la parte superior de la fábrica y de nuevo, va a subir aquí. Lo vamos a gastar, pero no en la forma de que nunca vamos a ver gastos de servicios públicos en la fábrica, porque el gasto de servicios públicos está incluido en el inventario. Y cuando lo gastamos, será en forma de costo de los bienes vendidos, que es un gasto, no en forma de gasto en servicios públicos. Por lo tanto, cualquier servicio público que paguemos en la oficina administrativa les costará, porque usamos la oficina administrativa para ayudarnos a generar ingresos con un costo de periodo. Cualquier gasto en servicios públicos en la fábrica, sin embargo, va a ser parte del inventario, que pondremos en la fábrica, gastos generales que vamos a asignar, finalmente, para trabajar en el proceso. Terminaremos ese inventario y luego lo venderemos, contabilizándolo como gasto en forma de costo de los bienes vendidos. Entonces, si miramos estas entradas de diario, entonces vamos a debitar la sobrecarga de fábrica. Aquí están los gastos generales de fábrica. Fueras $1,750. Vamos a aumentarlo en $2,500 a $4,250 y vamos a acreditar la depreciación acumulada, que estaba en $1,053 acreditándola, haciendo que la cuenta de activos contra, la cuenta de saldo acreedor, suba en $2,500 a $1,055,500 que es lo que está en el balance de prueba. Luego vamos a debitar los gastos generales de fábrica para el $2,850. Así que aquí está el $2,850. Por lo tanto, el $4,750 subiendo en $2,850 y $2,7100 que está representado en el balance de comprobación. Y luego el efectivo va a bajar de $418,000 a $2,850 y $2,405,150 y eso va a ser lo que está en el balance de prueba. Así que, en esencia, estamos registrando estos que, de nuevo, normalmente pensaríamos como una especie de transacción de gasto, si se tratara de una empresa de servicios o una empresa de comercialización, pero porque está en el almacén, todo esto, quiero decir, no en el almacén, en la fábrica, porque es parte del proceso de la fábrica, se incluirá en un activo, se capitaliza como un activo primero en la sobrecarga de la fábrica, porque no sabemos en qué trabajo publicarlo. No sabemos dónde publicar en el trabajo. Si lo hiciéramos, se pondría a trabajar en proceso, pero no sabemos a qué trabajo aplicarlo. Así que primero vamos a ponerlo en este cubo. Así que este cubo ahora de fábrica, tiene todas estas cosas dentro, todo lo que pensamos que debería incluirse en el costo del inventario, pero no sabemos qué inventario, todo lo que debería incluirse en el costo de una guitarra, el costo de un trabajo de construcción, pero no sabemos qué trabajo de construcción está aquí, entonces vamos a asignarlo de alguna manera. Así que vamos a tener que usar alguna base para repartir esto. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Por qué no podemos asignarlo de manera uniforme? Porque tenemos bienes que no son iguales. Todas nuestras cosas son diferentes. Si tenemos trabajos de construcción, todos los trabajos son diferentes. Tamaños. No sería apropiado asignar este costo de manera uniforme a los trabajos, porque todos los trabajos van a ser diferentes. Así que básicamente tenemos que estimar cuánto asignar, y ese va a ser nuestro proyecto futuro. ¡Gracias!